De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar serían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín Arrayín Música De alto cero voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Marcané